... Firma del mandato de Cartagena por parte de los excelentísimos señores presidentes de las repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Firma de la resolución de los excelentísimos señores presidentes de las repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, mediante la cual se solicita al señor presidente de la República de Colombia, doctor Julio César Turbay Ayala, una gestión ante la Comunidad Económica Europea con motivo de su próximo viaje a Europa. Declaración de los jefes de Estado de los países del Grupo Subregional Andino con relación a la situación de Nicaragua. Declaración de los jefes de Estado de los países del Grupo Subregional Andino. Palabras del excelentísimo señor presidente doctor Luis Herrera Campins, presidente de la República de Venezuela. Se procede inmediatamente a la firma del tratado por el cual se crea el Tribunal Andino de Justicia por parte de los señores ministros de Relaciones Exteriores de los cinco países. Gracias. 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 Para los hombres y mujeres del mundo que luchan por la libertad y anhelan la justicia, estas dos grandes fechas bolivarianas deben servir para el recuerdo reflexivo y para la inspiración fecunda. Gracias. En tal sentido, convenimos en impulsar en nuestros respectivos países y en el ámbito internacional actividades tendientes a realzar la histórica importancia de dichas fechas, conscientes de que ello debe contribuir al afianzamiento de nuestra propia entidad histórico-política. Gracias. Asimismo, acordamos reunirnos en las ciudades de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1980, y en Caracas, el 24 de julio de 1983, a fin de participar en los actos centrales de tan importantes aniversarios, cuyos preparativos y desarrollos estarán bajo la responsabilidad fundamental de Colombia y Venezuela, respectivamente. Gracias.